Mira Te voy a hablar Como siempre te digo, no porque nadie me lo contó Ni porque Lo oí en una fábula Ni porque nadie andaba por ahí Lo traía y lo llevaba como cuento Y como bret Ten la total certeza De que es Como yo te voy a decir, mira La gente se pone a hablar Y a defender lo que no Es defendible Y te voy a explicar por qué, mira Te voy a hablar sobre la base científica No infundado Todas las agencias de inteligencia del mundo Tienen un modus operandi O sea, actúan de una manera Que los identifica En su actuar En sus acciones Entonces Una banda criminal actúa En determinado territorio Con una misma forma de actuar Utilizando los mismos métodos Por eso, por ejemplo Cuando hay una banda de matarifes de ganado Y aparecen varios Hechos de hurto y sacrificio de ganado Cuando los investigadores van al sacrificio de ganado Por el modus operandi Por la manera en que mataron el ganado Por los cortes Por la manera De la evidencia Por la marca que deja el cuchillo Por la manera en que ataron al ganado Cómo lo cargaron Cómo lo cargaron En qué lo cargaron Las pisadas que dejan Y la manera de esconder el rastro Pueden determinar Si este ganado que mataron aquí Lo mató la misma persona que mató aquel de allá Por el modus operandi Por la evidencia Las orcas Tienen una manera peculiar de cazar Los delfines Tienen una manera peculiar de cazar Los leones De una manera Las hienas de otra Y las agencias de inteligencia Trabajan igual Cuando matan a alguien en Irán Por ejemplo Por el modus operandi Que utilizó El grupo Que perpetró el ataque Se puede saber si fue la Moshad Israel El M15 El M16 El Servicio Federal Secreto O ruso O la CIA ¿Por qué? Porque la manera de actuar De un grupo Lo caracteriza Y por la evidencia Que yo vi En el tema Junior Y por la manera En que actúa La DGI La Dirección General de Inteligencia En este caso La Dirección 21 Porque ya no es ni punto Eso era antes Han crecido tanto Que ya son un departamento enorme Yo sé Como esta gente Funciona Porque el tema Junior Tú lo estás viendo hoy Pero ya eso lo vi yo Hace veintipico de años Con Odilia Collazo Y contó Para combatir a los grupos Anticastristas Que ellos llamaron Contrarrevolucionarios Pero desapareció A principios de los 70 Y todo pasó A la Dirección General De Inteligencia Y después En los años 80 Cuando se creó Una oposición Paralela Para contrarrestar Los efectos De la verdadera oposición De Cuba Se creó El departamento El punto 21 Enfrentamiento A la contrarrevolución O sea A los anticomunistas Y por el modus operandis Que han seguido Siempre esta gente Yo sé Que el hombre Es un agente del G2 No hay que ir A ningún lugar Está toda la evidencia Y por la evidencia Se puede rastrear Se puede seguir El rastro Como mismo Te conté El caballo Entonces Para eso Están los cuerpos De inteligencia Y están los investigadores Están los peritos Se sabe hoy A 3000 años De que murió Tutankamón Y que edad tenía Y se sabe El australopithecus Afarense Que se encontró En Etiopía En Lucy La abuela de la humanidad Se sabe Si era bípedo O no era bípedo Porque por los huesos Del fémur Se conoce Si es hembra Si es mujer Si parió Si no parió Y para eso Está la ciencia Y la ciencia Para rastrear Toda la gente También existe Y yo Yo lo estoy viendo Yo lo vi Y hubo un momento En que le di consejo Porque hasta ese momento No había pasado Todo lo que pasó Pero ya cuando Le puso la firma Final a la obra Y me puse a analizar Todo detalle Me di cuenta que Que respondió A los intereses De la dictadura Porque si este personaje No es un agente De la dictadura Y quiero que te pongas A pensar En el momento Candente De esa efervescencia De rebelión Que vivía Cuba En julio Si un hombre Convoca Para una marcha No ha terminado De hacer la convocatoria Y va Y va La seguridad De estado Dicen Pau Vamos Y lo trancan Tacata Y ahí mismo Se acabó la convocatoria El hombre está preso Y él Y a todo El que convoque Si no es agente De ellos Porque en el momento Que se vivía En un momento Tan Tan sensible Tan difícil Ellos estaban Contra la espada Y le paré No podían seguir Masacrando al pueblo Y no podían reprimir Y después Fíjate Que después Que meten A todo El que se reveló A la jaula Otra vez Comienzan Con lo que ellos Siempre vienen A Cuba Ponle un corazón Hacer marcha Discursito Mesa redonda Propaganda Y mientras pasaron Esos cuatro meses En el interin De esos cuatro meses Hacen los juicios Ejemplarizantes Y sancionan Elevadas penas A todo el mundo Para que la gente Se atemorice Y el terror Cunda en pánico En el alma Del pueblo cubano Y mientras tanto La gente tranquila Entretenida Porque en noviembre Van a salir A marchar Todos los ánimos Se calman Y esperan Noviembre Llega noviembre Y ellos empiezan El 20 de noviembre El día de preparación Para la defensa Junior cambia Para el 15 Tres días antes Empiezan a poner Las imágenes Por todo el país De todo el mundo Armado con palos Y garrotes Y diciendo Que van a dar Palos con puntillas Y el copón divino Y entonces Junior hace una declaración Y él mismo En su declaración Atemoriza Al pueblo de Cuba Y dice Ya nuestras sentencias Están firmadas Sabemos que Nuestros 30 años Inclusive el pelotón Pero a pesar de eso Vamos a marchar Pero para no exponer Al pueblo de Cuba A la violencia Yo voy a marchar En solitario Chico Y por qué no se fue A la clandestinidad Si tenía tantas ganas De marchar Porque se quedó En su casa Se vistió Para la foto Puso la fotito blanco Coyó la rosita Y esperó A que el ejedor Le acercara a la casa Y 24 horas después El hombre se monta Un avión Y se va de Cuba Y a cuánta gente Dejó embarcar Junior Junior Aguilera García Cuánta gente Dejó embarcar Cuánta gente Está presa Por el 15N Que eran verdaderos patriotas A cuánta gente Dejó embarcar Cuántos pellizcos Cuántas bofetadas Le dieron Armó un teatro Con un valor enorme Que yo sí me como Al mundo Para después Demostrar Que era un simple ratón Porque su huida De Cuba No se corresponde Con la bravuconería Patriótica Y efervescente De aquel hombre Que se paró En la fiscalía A desafiar al gobierno Cuando en la vida La dictadura Le ha dado Preponderancia Y le ha dado A ningún opositor Un espacio En la televisión nacional A Junior García ¿Cómo le importa Que tú hables de los niños Del remunicador A ellos no le interesa Eso A ellos lo que le interesa Es lo que dijo Bruno Rodríguez Nadie nos va a guardar la fiesta En el mejor argot popular A ellos A ellos lo que le importa Es tener el poder El mando Tenerlo en la mano Ahí Eso le importa A ellos Lo de ellos Estar en el poder Como se queden En el poder No interesa A ellos A ellos A ellos No le importan Los métodos Sino los resultados Por eso es que yo te digo Que el hombre Es un agente Del G2 Porque es el modus operandi El mismo que utilizaron Hace 20 y pico años Con Odilia Collazo Y con todos los agentones De la Primavera Negra De 2003 A mi no hay quien me haga Cuento de esto Ya esto me lo sello Trillado y retrillado Yo Estoy observando A todo el mundo Y cada vez que Empiezan a coger la curva Yo digo Van por aquí Porque ya yo los conozco Tu sabes la cantidad De veces que yo he visto Este fenómeno Para caer engañado En esto El tipo es un agente Desde luego Olvídate de lo demás Subtitulado por Jnkoil